Personal del gobierno municipal visitó la colonia La Primavera. El presidente municipal, Alberto Esquer Gutiérrez, encabezó la brigada de apoyo, compuesta por personal del sistema DIF Zapotlán, promoción económica y participación ciudadana, que atendieron a los zapotlenses en una mesa de trabajo instalada en el Parque Enrique Arriola. Trabajadores de aseo público y parques y jardines podaron el parque dignificando el punto de encuentro y esparcimiento de la colonia La Primavera. Se restableció la electricidad en los arbotantes dañados, así como personal de obras públicas realizó levantamiento de maleza regresando a la utilidad una cancha abandonada de fútbol. Hoy estamos aquí en La Primavera donde venimos a hacer los servicios, venimos a platicar con la gente cuáles son las mayores de las necesidades que tienen aquí, de qué adolecen en materia de servicios públicos y poder ir teniendo una radiografía completita de primera mano de los ciudadanos hacia su gobierno. Porque realmente uno como vecino es el que tiene más responsabilidad, el tener nuestra colonia limpia, mantenerla limpia. Y aquí está bonita la colonia, entonces hay que mantenerla limpia.